Sobre el alma de ti, tú y la honra Tú, tú eres yo de mí Así es Sobre el alma de ti, tú y la honra Sobre el alma de ti, tú y la honra Sobre el alma de ti, tú y la honra Sobre el alma de ti, tú y la honra Sobre el alma de ti, tú y la honra Amén, Jesús Amén, Amén, Amén Amén, Señor Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. y 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